Seguramente no sabías que Cristiano Ronaldo tenía un canal de YouTube porque hoy mismo es cuando lo ha hecho público y las cifras son espectaculares y vamos a ver algunas cosas interesantes de este canal. Como estáis viendo, es un canal que tiene en total 18 vídeos. Lo ha empezado hoy en el sentido de que hoy, hace 5 horas, acaba de publicar el primer vídeo y ya tiene más de 5 millones de suscriptores. ¡Una auténtica locura! Es espectacular. De hecho, yo tengo la extensión de ViewStats, que es la plataforma para analizar estadísticas que es propiedad de MrBeast y todavía no está el canal trackeado porque esto lo tienen que hacer manualmente. Entonces, imaginaros, es como Cristiano Ronaldo como si fuese un random, que no sale en ViewStats. Pero bueno, como podemos ver, es espectacular los números, 5 millones de suscriptores y vamos a ver un poquito porque hay una cosa interesante que quiero mencionar. Si os fijáis, básicamente, si vamos a más, vemos que el canal se publicó, se creó el 8 de julio de 2024. Es decir, hace más de un mes, es día 21 de agosto, y el canal ha estado completamente vacío. Hoy se han decidido a publicar vídeos y como vemos, pues se han publicado en total atención, nada más y nada menos que 11 vídeos largos, ¿vale? 11 vídeos aquí largos, bueno, largos. Son vídeos de como este de un minuto, 45 segundos, muy raro esto, la verdad. 30 segundos, un minuto, un minuto, dos minutos, ¿vale? Bueno, son vídeos cortos pero largos, ya me entendéis. Pero bueno, aquí los tenemos y después también han subido varios shorts. No muchos, 4, 5, 6, 7, bueno, aquí están unos cuantos shorts, todo en el mismo día. ¿Por qué digo esto? ¿Vale? Porque mucha gente está paranoiada con el tema de subir vídeos de no, 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 es que no puedes subir más de un vídeo al día en YouTube. Es completamente falso, señores. De hecho, la mayoría de canales grandes, por ejemplo, canales de noticias, yo que, por ejemplo, sigo el canal de la NBA o cosas así, que te suben a lo mejor 30 vídeos al día, largos, de 20 minutos, y se la pela. O sea, realmente sube muchísimo contenido, entonces no perjudica en ningún caso. Si tenéis mucho contenido podéis publicarlo toda la vez, no pasa absolutamente nada. Y aquí tenemos la muestra, evidentemente mirad las cifras. Y sí, es Cristiano Ronaldo y por eso obviamente tiene las cifras que tiene, pero el algoritmo en este caso no ha penalizado el canal de Cristiano para tener la exposición que tiene. Entonces, bueno, veremos, porque claro, hace 5 horas que ha publicado el primer vídeo, no sé cuándo verás este vídeo, pero bueno, tiene 5,58 millones de suscriptores, está creciendo una barbaridad, así que veremos cómo termina. Veremos al final de semana cuántos suscriptores ha conseguido solamente en YouTube. Realmente es espectacular el crecimiento que tiene. Aquí vemos una vez más que al final lo importante es quién eres y lo que tienes que decir. Y al final una persona tan relevante como Cristiano Ronaldo le suda el algoritmo, le suda que el contenido sea de mala calidad o que sea lo que sea, da igual. Es Cristiano Ronaldo, por lo tanto el impacto que tiene mediáticamente en redes es espectacular. Entonces, bueno, básicamente es interesante y veremos qué termina publicando así, si realmente es interesante o no el contenido. Así que nada, hasta aquí la noticia de hoy. Espero que te haya gustado. Suscríbete a este canal si todavía no lo estás.